El diputado popular Celso Delgado Arce compareció hoy ante los medios junto a los concejales del PP en el Ayuntamiento de Urense para hacer un balance de lo que ha sido el 2009 para la provincia. Destacó el incremento del paro de casi 2.800 personas para un total de 24.500. También se refirió a la AVE y a la posibilidad de solicitar a Fomento que baje la cuota de entrada en la ciudad para poder estudiar el soterramiento de la estación. Recalcó la necesidad de firmar el protocolo para la integración de la alta velocidad. Creo que el primer objetivo para el 2010 es que se asine inmediatamente este convenio. E que o señor alcalde que non amosa ninguna capacidad de desección, es xinto decilo, porque si non os exemplos do Banco de España, os exemplos do arquivo da biblioteca, os exemplos da depuradora, son a expresión da falta de capacidades de solucionar os problemas. Non lle pagamos o alcalde para que nos diga que hai problemas, lle pagamos o alcalde para que nos diga que é capaz de solucionar, que axuda de todos, empezando pola miña, os problemas. Celso Delgado puso el ejemplo de Vigo para solicitar al alcalde que se intente soterrar la estación y terminar así con la fractura que supone para la ciudad la vía del tren. En Vigo vanse gastar 10 millóns de euros para hacer unha estación provisional en Vigo-Gixar, que se puso a primera Pedro o día de azo 9 de dezembro, porque non se vai a poder utilizar a Vigo-Urzaiz mentre se hagan as obras. Así que hai que gastar 10 millóns de euros nunha estación provisional. En Ourense non hai que facer ese gasto. A playa de vías da estación de Ourense é tan ancha que poden se facer as obras de soterramento perfectamente e de modo parcial.